Saludos Gunners, ¿cómo están? Lo que les voy a contar en este video es realmente insólito. Esta historia es tan rara como preocupante, ya que el club Arsenal acaba de ser estafado por un empresario chino y vaya de qué manera. Acompáñenme a ver esta triste historia. Todo empezó el año 2017 cuando Wenger y sus muchachos realizaron una gira de pretemporada en Shanghái y Pekín. Allí, un falso empresario de nombre Li Yuan se puso en contacto con los directivos del club haciéndose pasar por representante de la marca china de autos Beat. Su intención era firmar un acuerdo de cooperación mutua con los Gunners, hecho que increíblemente se concretó en abril de 2018, cuando Arsenal hizo el anuncio oficial. Aunque el monto del convenio no ha sido revelado, este incluía que el logo de la marca Beat aparecería en los letreros laterales de los banquillos del estadio Emirates, además de poder utilizar las instalaciones para diferentes eventos. Por su parte, la empresa china brindaría los vehículos oficiales de los jugadores y el autobús para los desplazamientos. El tal Huang Yuan o como se pronuncie fue tan convincente que logró que los jugadores Shaka, Kozieli y Mustafi posaran sosteniendo una camiseta con el nombre de la empresa en la dorsal. Pero ¿cómo lo hizo? Resulta que el chino fue alquilando varios, varios locales en la ciudad de Shanghái para dar la apariencia que representaba la franquicia de Beat Auto. Es así que logró captar varios clientes para luego estafarlos. En esa telaraña también cayeron los directivos de Arsenal. El 2017, la empresa china anunció que abriría una fábrica cerca de Bruselas, en Bélgica, para satisfacer su creciente número de clientes en Europa. Tal vez por ello es que en Arsenal creyeron que la marca asiática quería emprender acciones de patrocinio para hacerse más visibles en el Reino Unido. Como para hacer más increíble esta historia, Beat tiene sede en Londres y provee de transporte al ayuntamiento de la ciudad. Lo más sorprendente es que la nota oficial sigue presente en la web y el club aún no lo retira. ¿Se habrán dado cuenta de la estafa? Hazte cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes. Pero hazte cuenta que la tienes y la jalas. Y es así amigos y amigas que pueden estafar a Arsenal en simples pasos. La compañía china vio que en varios medios ingleses estaban difundiendo noticias que no eran del todo ciertas y decidió ponerse en contacto con el club londinense para informarles sobre la situación. Yuan actualmente se encuentra detenido y ahora solo resta saber cuánto fue el monto que logró cerrar con el club. De película, ¿cierto? Mi nombre es Gianfranco Beletic y si quieres compartir esta extraña noticia no dudes en hacerlo. Nos vemos en otro video más aquí por Arsenal Interactivo.